¿Qué show? Otra vez con Silent Hill En la anterior vez Aprendimos a matar a las bestias y yo creo que ya soy una pro en eso Entonces vamos a continuar En la caseta Ah, sí, se me va la onda y pienso que tengo que Debí de haberlo subido volumen a esto Espera ¿No? Uy, sí, se subió bastante Bueno, voy a agarrar todas las balas Sí, sí me las llevo Me sirve Ahora creo que le bajé demasiado Y ya le había agarrado la onda a los controles Y ahora ya no Ahora soy noob de nuevo Es que es por eso que debes de seguir los juegos y no terminarlos ¿Tal vez en la tele hay algo? Ah, ok Y otra vez se van a escuchar Perros Gallinas Bueno, gallinas No he escuchado gallinas en un buen tiempo Y van a escuchar los botones de mi control Porque Los aprieto muy fuerte Yo creo Harry, por favor, compadre Ay, no, es que De verdad eres Eres Batman Eres Batman de Mike Keaton No me puedo llevar la coca ¿No? ¿Qué? ¿Por aquí puedo entrar a la cocina? Deme que sí, por favor Eso no supongo Bueno En este juego hay estamina Aquí hay comida Hello Solo caminaré así Porque camine poquito Creo que esto es un tónico Tip Tip Hay algo mágico aquí No No ¿Cómo sabes que está vacía Si ni siquiera lo abriste? Sí, también hay cohetes Por alguna razón Espera ¿Solo es eso? Ok Bueno Creo que vamos a salir de la casa Uh ¿Qué? ¿Tengo que encontrar las llaves? No me digas eso Yo pensé que ya íbamos a llegar a la escuela Pero voy a cargar mi arma Según yo acababa de consumir un botiquín Y mi salud debió de haber estado en mejor En mejor estado Uh Tengo 24 balas Prepárense perros Qué bueno que esté cerrado Y en ese de aquel ya no había nada Cerraría mi ventana Para que no se escuche a mi perra Pero Pero moriré de calor Ya estoy haciendo suficiente Sacrificio con no prender mi ventilador Para que no se escuche en realidad Bueno De vuelta el vaso 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 Antes de venir acá ¿Qué iba a ser? Ay No manches ¿Por qué está el armado tan feo? Ok Marqué otro puntito ahí Vamos a probar el plan original Tratar de llegar a la escuela Mucha concentración A ti no le pego No quiero hacer como 6 balas Pero ese bastardo Ni siquiera lo puedo pisar Hay otra bestia por aquí Ah es el Bueno que los adridios piensan Como que son perros de verdad Y ya Es más inmersivo Este lugar ya lo había visto Pero no Si o no Pero voy a ver si hay papelito solo Más pistas ¿Por qué algunos se latinan y otros no? ¿Qué estoy diciendo mal? ¿Y por qué algunos se los piso y otros no? ¿What? Creo que sí voy a tener que cerrar esa ventana Bueno Es todo lo que podía Más Ahora Supongo que el 80% del juego es yo matando criaturas extrañas A ver si es la familia donde haces cosas juntas O es la unión tú y yo Ahora tengo que ir para No sé por qué Para frenar es eso Ahí no Ahí no está Ahí tampoco está ¿Cuántos son cuatro? Ay Dale man Dale Si son cuatro Yo gasté como Cinco No Quince Doce balas Si la pisaste bien Ah No la había pisado bien Ah Qué rayos Creo que tengo que recargar mi arma Aguantación Aguantación Uy estoy Hebrido Ok Voy a tragar eso Nice Voy para el mismo lugar Ajá Y bajamos a la calle Blog Blog Puedo hacer zoom Entonces bajamos por este lado Así quiero voltear y se detiene así como todo raro Si haz eso Haz eso A mi no me gusta Si lo sabía La calle Blog Está Desapareció Se la tragó el infierno Supongo que no hay Adónde cruzar Ni nada Nope Nada Oh si Tíralo Empújalo Oh ¿Qué tengo que hacer cerca de él para Ok No sé si es un bug Eso de que Algunos me deja pisar Los de otros no Si saben Avísenme Bueno Voy a tener que Agotar mis Opciones Supongo Para Para poder activar Alguna Reacción Del juego O sea Creo que es obligatorio Checar todas las calles Decepcionarte Por ti misma Verlo No ¿Por qué no le traes? Ya son cuatro Ya son cuatro Perro No me hagas eso Ya eran cuatro Ah es de la radio Pensé que eran balas Otra vez Creo que ya no tengo balas ¿Qué? No me hagas eso Entonces usar el tubo No Mi mayor miedo Se hizo realidad Vamos Te prometo que yo le di cuatro balas Si se me atravesan perros Creo que estoy muerta Vamos Dale Dale ese Wow Ese fue párbaro Dijo el Kung Panda Oh Ese patada Fue personal Hmm Ok Hay ojo sin salida Y no me puedo atrapar Ah Son balas Ah Qué buena onda ¿Y hay más en la basura? Dime que sí Yo Nada Tengo que checar todo Porque Nunca se sabe Con estos juegos Una nunca sabe Voy a checar el otro Porque Siempre El único que no checo Es el que es Bueno Vámonos Es que estos botes Se ven muy sospechosos De verdad Se ve como que puede haber Algo ahí adentro Uh Se está trabando Como por qué se trabaría Si no es Juego en línea Ni nada Ese de ahí Se ve sospechoso Nope Ok Me retiro Entonces ¿Qué va a decir mi mapa? Hmm Mi mapa No dice nada No puedo solamente Brincarme La La pared Voy a checar O sea Tal vez Tal vez Tengo los Los skills Para brincarme La barda ¿No? O sea Solo súbete al bote Man Trépate ahí No No es algo Que puedas hacer No Si es algo Que sí puedo hacer Me voy a molestar Entonces Damos Toda la vuelta En el mapa Debería haber marcado Algo así como Una línea roja Que diga No Pared Hay una pared No la puedo brincar Y solo poner la raya Ahí Ay no Oh Las balas Es cierto Sí es cierto Como que Tuve un sueño Algunos de estos días Hace años De hecho Tal vez no tantos años Como recuerdo Fueron cuatro Cinco Se están volviendo Más fuertes Ajá Y veía El lugar así Igualito A este juego Y de hecho No recuerdo Había un elemento ¿El mapa? No sé Pero también Era algo así como De que Tenía que encontrar Munición O No sé Hay muchas similaridades Que en este juego Y Nunca había visto Ningún gameplay Ni nada Pues ahorita Que lo estoy viendo En el juego Se me hace muy familiar Por ese sueño Y así Creo que también Ver así como que Una calle sin terminar Y todo Tal vez Silent Hill Está basado en un sueño No sé Pero es curioso Ahora por dónde Ahora para arriba Ship Pau ¿Era para acá? Oh Espera Es otro callejón Pero también está la calle Voy a checar Voy a checar la calle Hay una Mis tiros Tienen que ser certeros No voy a gastar Balas Algo Ah bueno Una bala gastada Vamos Vamos Dos No Harry Para allá No Dos Dos balas No dejes que se recupere Tres Vamos Así es que Creo que sí Toman cuatro Ojalá pudiera Lootear más balas De ahí O balas O balas de aquí Del correo Alguien pidió balas Por correo Y que las haya dejado ahí No Denme loot Me encanta el loot No puedo vivir sin él Ay no Por favor Ya basta Se ven bien raros Ya te di cuatro ¿Por qué algunos no dan? Písalo Písalo bien What the fuck Y por qué Porque algunas patadas No sirven Y por qué algunos balazos Sí le dan Pero como que no le dan Está muy raro todo eso Uno No Para allá No Ay no No me mates Ay no Necesito tónico Yo creo Sí Mi compadre Se está cansando Ouchi No me puedo curar Con la magia De La letra De Cheryl Eso no es algo Que existe aquí Creo que si me dan Otro hit Voy a perecer ¿Y mis balas? ¿Se recargaron solitas? No me hagas eso Si lo enfrento Corpo a cuerpo Las probabilidades De que yo salga viva Son Del 1% Uh ¿Se largó? Ah Poggers Ay dime por favor Que tienes tónicos Y balas Necesito el tónico Uh La llave León Crossover Con Resident Evil Por favor Dime que hay tónicos Adentro de aquí Sí Porque mira Leo Está todo cansado Apiédate de él Apiédate de Harry Un besito ¿No? Ay no ¿Qué voy a hacer? ¿No hay un hospital Por aquí? O sea El juego Debería de saber que Ah Ah Mi pistola Debería de saber Que para este punto Ya estoy Totalmente destruida O sea Yo creo que De De imaginarse ¿No? De ah Los pobres Y tus jugadores Ya Cuando lleguen a este punto Van a estar todos fregados Ay no Por favor Ahí está Creo que es el mismo Ay no El auto Y me está fallando Tal vez no es el mismo Porque al otro Ya le había dado Dos balazos Pero me gusta eso De que se larguen Creo que viene por atrás Uy está muy cerca Uy por poco Me asesinaba No Pésalo bien Sí Míralo Está todo cansado Qué buen detalle Eso de que Entre más hits Tomo Más me canso Muy realista Eso Ok Voy a checar La siguiente Voy a agotar Todas mis opciones Oh es un perro Ve ¿Por qué Unos no le dan? Ahí está Ahí está El Sanabavich Espérame No No le des a él Ok Oh no me hagas eso Eso duele No le dan Eso duele ¡Gracias! 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 Parece una cabeza humana, la verdad Ah, es un perro Bueno, creo que no es La llave del añador ¡Oh! ¿Y aquí hay otra llave? Ah, no, es un tónico Está bien Me sirve ¿Alguien estaba jugando a fútbol con la cabeza de un perro? Ah, no, básquetbol Sí, creo que Se da la cabeza de lo que sea Es creepy No me digas No, no se puede Ok, se da la llave de lo que estaba aquí Imaginen esa partida como estuvo Esa partida de básquet Me imagino que no robota muy bien eso En el mapa me marca un círculo ahí Pero la neta fui ahí Y no había nada No sé si regresar Tal vez active algo No sé Supongo que sí O sea, no sé si ya maté a las criaturas Y ya no van a volver Yo espero que no O sea Por favor, déjenme en paz Voy a checar si está grabando el audio Espera, espera, espera Uno, momento, por favor Sí Sí, se supone que se está grabando el audio Ok Ok Es que dice que aquí hay algo O sea, está encerrado nada más Se va a abrir un portal O sea, una vez que abra las tres Las tres llaves Pero me falta una, creo Tengo la del león La del leñador El ruedor ¿Hay algo en un árbol? No me digas No me digas que hay algo en un árbol O que tengo que escarbar O algo loco como eso A ver Es que se necesitan tres Ajá Llave de león Llave al jardín de la casa Encontrada en el maletero de un coche de patrulla Al jardín de la casa En la cancha de baloncesto Y la otra supongo que está aquí Pero O sea, solo me pone un círculo Estoy muy confundida Y esa mancha de ahí se ve muy Sospechosa Pero o sea, no hay nada No creo que pueda bajar ahí O algo O usar mis pasitos de lado Oh, what? ¿Qué? Oh, tónico ¿Qué rayos? Ok ¿Puedo entrar aquí? Me deja entrar, por favor Me deja entrar Wow O sea, no se ve desde ahí este palo Imagínate que termina de cruzar y se rompa Ay, no me hagas esto ¿Hay barrera de videojuego? ¿Qué? O sea Ay, es que casi no se ve Wow Bueno Ok Logramos Me hice incumplida Ahora De vuelta al pasajero ¿Dónde está? Todo derecho Todo derecho Sería más fácil si fuera como el Google Maps O Google Maps No sé cómo se dice Que me dijera En unos metros gira a la derecha Estoy lista para ti, perro ¿Qué es eso? Que está ahí en el aire Allí había algo Arriba Ajá ¿Es el semáforo? Creo que sí Ya Solo estoy imaginando cosas ¿Hay algo en la coladera? ¿Un easter egg? No Vamos Caminando Man Estas canchas no se me hacen conocidas Eso de ahí ¿Qué es eso? Ay, ¿desde dónde vine? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, 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 no Ok Creo que solo gasté una bala esa vez Nice Esas cosas deberían de tirarme loot Unas balitas Un tónico Algo ¿Puedo entrar a ese lugar? Tal vez ¿No? No, tiene cadenas ahí O fierros No sé qué es eso Es para acá, ¿no? No Todavía falta ¿Pero aquí qué es? Ah, es una banca ¿En los barriles hay algo? ¿Para mí? Nada Ah, este Sonido de ambiente Es relajante Yo espero que ya haya provocado La extinción de esas especies De animales exóticos Ya no los quiero ver aquí Son muy castrantes Y a mi teléfono solo le llegan notificaciones No sé qué son Esta no es la casa La casa tiene Otra casa Tiene una casa chiquita enfrente ¿Por qué tiene al perro ahí? Esa no está bien Pero puede pasar algo Deberían tener el jardín, ¿no? O sea, si tienen jardín Las llaves dicen que tienen jardín Y esta parte en definitiva No se ve Ay, el silencio Es en suerte ¿Puedo volver a guardarla? Porque no quiero guardarla Usando mis cheats Ah Caseta Caseta 2.0 Uh Groovy Ok Vamos Tu destino Llave de león Leñador Espantavajeros Ábrela, pues ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Me van a llevar los ovnis? ¿Estás cruciendo otra vez? ¡Eso no es bueno! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Mi lamparita Ok Soy más fan De estos De estos ruidos Están muy cool Qué interesante, ¿eh? Qué interesante Dame una vez Esas chelas Guau O sea O sea Se ve como que Me aproximo a mi muerte O algo A ver Simón Llévate todo eso Qué onda Yo creo que Yo creo que lo voy a guardar Aquí En esta Aquí Justo aquí Lo voy a guardar Con mis cheats Porque no quiero Volver a hacer Todo eso Es darle Escape Ejecutar Y guardar Ah, bueno Aquí dice que es con F1 Oh no, hermano Tal vez solo tenía que hacer eso O sea ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Ok ¿Por qué? ¿Qué? O sea Es como música Del juicio final Ahí ejecutaron A Personas Definitivamente ¿Y en mi mapa Qué dice? Oh Oh Llegué al otro lado Pero o sea Si la calle está rota Solo está rota Por un metro O sea Por un cachitito Pequeñito Mini cachito Pequeñitito Me voy a ir Por el de atrás Porque mi misión Es ir a la escuela Allá del otro lado No tengo nada que hacer Ay no Pero con esta O sea What ¿Qué es eso? O sea Me gusta Pero me pone de nervios Ay no Gastes balas Compadre Ya le di los cuatro Ya le di cinco Contando los balazos Como si fueran Golpes de piñatas Aquí hay gotas de sangre Vamos a matar Al puma salvaje En su hábitat What No No le des al mismo No le des al mismo Baboso Oh No 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 Tómate un tónico Vamos a relajarnos Un ratito Y Ah Balas ya no tengo Not like this El tubo como que sirve más Para las criaturas voladoras Difícil de manejar No 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 Difícil No Difícil no bro Ah Dale 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 No me hagas eso No me hagas eso Vamos Ay no O sea Te lo prometo que le estoy dando Oh Ok Estoy acabada Estoy acabada Ya no Bueno estoy en café todavía Oh Tengo otro tónico Gracias Oh Tengo Tengo varios Ok Me sirve Pero ya no tengo balas Y eso no es bueno Ouchi No me hagas eso Creo que me voy a cambiar al tubo No sé ¿Me cambio el tubo? Voy a cambiarme al tubo Creo que es un poco más fácil De manejar Y esta música Se está volviendo así Más 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 Intensa Hello Mi Mi mouse estaba ahí Interrumpiendo Mmm Mmm What Oh Ven Enfréntame Mano 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 No 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 me ataques por atrás Eso no es tener honor Ay 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 Te dije que por atrás no Dale 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 No 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 Ya me voy Ya me voy Ya me voy Espera Déjame tomarme otro Ouchi Ay ¿Yo soy el último? Pues sí ¿Y acá? No me hagas eso Por favor Me voy a apurar Ay Míralo Míralo pues Se está poniendo castroso Vamos Ponte Ay Ponte Ponte Ay Ponte Maldito Míralo pues ¿Qué es eso? Bueno Voy a cargarla Qué decepción Me Ponte Míralo pues ¡Gracias! 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 Sin tónico, sin balas ¡Niada! ¡No me hagas eso! ¡Métete de nuevo! ¡Métete de nuevo! ¡Ah! Es el patio Creo que el patio no es bueno ¡Enfermería! Lo que necesito ¿Era para acá? ¡Ah! Por favor ¿No hay un cuarto de armas? Necesito munición ¡Uh! Guardarlo oficialmente Pues sí, ¿no? ¡Ya que! ¡Ya que! ¿Y qué más? Ahí parece como que hay un tónico ahí Pero... Hay unas píldoras ahí ¡Nope! ¡Gracias! ¡Botiquín! ¡Uh! Hospital de Silent Hill Hospital de Silent Hill Yo no vi ningún hospital No me engañes ¡Botiquín! 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 Es un... Estilo de juego sigiloso ¿No es opción? ¡Ay! ¡No me dejas eso! ¡No quiero ir al patio! Todavía no es el patio ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿Una calculadora? Mur... Ranaldo Gordon Debes a la lista de profesores ¿Y por qué no te la llevas? ¿No? ¿No es tan importante? Después me va a decir ¡Ay! Tienes que checar la lista de profesores Porque es un código Y es algo importante ¡Ay! ¡Ay! ¡Regrésate por la lista de profesores! ¿Qué es eso? ¿Algo que pueda agarrar? ¿Otra nota? ¡Sheryl! ¡Mi hija! ¿Está escrito con sangre? ¡Oh no! ¡Eso no es de mi hija! Laboratorio de Alquimia 10 ¿Puede ser de la mañana? ¿De la noche? ¡Oro en la palma del anciano! ¡Su puño encierra el futuro! ¡Cámbialo por el agua del sabio! No entiendo eso Esas cosas crípticas Está escrito con sangre Muy edgis por aquí 5 de la mañana La oscuridad que atrae un calor sufocante ¡Ay no! ¡Guácala! Odio que sea de noche y que haga calor Como ahorita Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia embrienta Abre la puerta del tiempo para llamar a la presa Supongo que se refiere al reloj ¿La puerta del tiempo? ¿La puerta del reloj? ¿Ya? Está escrito con sangre 12 ¡Oh! Son cosas que tengo que poner en las manecillas Mi cerebro está funcionando Un lugar con canciones y sonidos Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas Despertará al escuchar la orden ¿Qué cosa despertará? ¿Por qué no solo me arco y me llevo esas hojas? ¿No les puedo sacar copias en la fotocopiadora gigante? O sea todo eso es muy ilustrativo y poético pero Pero no me lo voy a memorizar O sea las 10, las 12 y las 5 Dame balas por favor Un cuadro de una puerta Wow No sé quién lo ha pintado pero es muy mal gusto Todos son críticos Mira desde aquí puedo ver nada ¡Ah! ¡Balas! Hermosas ¿No hay más? ¿Por qué no? ¿Qué más hay? ¿Cuadros? ¿Foto? ¿Foto, foto, foto? Una pintura del popo Y otra foto Que no voy a poder ver supongo ¿Pasito de lado? ¿No? ¿Cuándo me será útil el pasito de lado? No me digan Ya son las 8.57 Ay auxilio Bueno, voy a recorrer mi pistola ¿Dónde está? Nice ¿Dónde está Sybil? La extraño Ella podría protegerme Ojalá traiga muchísisísimas balas ¿Qué dice ahí? ¿Nada? ¿Nada? Ok ¡Ah! Tengo que pasar por el patio de fuerzas ¡Wow! ¿En serio va a jugar así de sucio? Ok Creo que debe haberlo guardado Guardado con mis cheats ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Oh! ¿Qué? ¡Apúntale! ¡Oh! No... Se levantó eso Oh, ¿es inofensivo? No, no No, no creo que sea inofensivo No ¿Qué rayos? ¡Pátenlo bien! ¿Son niños? No me digas eso Ese es el reloj, ¿no? La puerta de la torre está cerrada El reloj marca a las 10 ¡Oh! Ok, ¿y a las 10 qué rayos dijo que era? ¿Algo de unas palmas de oro? No entendí No me lo memoricen No estudié Creo que esas cosas se llevaron todas mis balas ¡Oh! ¡Oh! ¡Perro! ¡Ah! ¡No me hagas eso! Eso, eso no es... Eso no es... Eso no es justo Eso no es justo, man ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uf! ¿Es neta? ¡Ay! 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 Ok Agua Tal vez para esos vatos... Ay, no sé Tal vez el tubo O sea, esas cosas absorben demasiadas balas Muchísimas Una cantidad ridícula de balas O sea, las absorben O sea, las absorben Son como... Muñequitos Voy a echar a que esté grabando audio esto Bueno, a ver... Ahí está audio ¡Sip! Todo en orden... Bueno, voy a volver a leer eso porque... Porque yo lo... Pasito de lado Pasito de lado A ver... Agárralo ¡Agárralo! Lelo A ver... Laboratorio de alquimia Oro en la palma de la encina Supongo que encierra el futuro Cámbialo por el agua del sabio Les tengo que echar agua encima Bueno, y el reloj dice que son las 10, entonces... Supongo que tengo que ir al laboratorio La oscuridad que trae el calor suficante Las llamas devuelven al silencio Despertando a la bestia invriente Abre la puerta del tiempo para llamar a la persona A las 5 y para eso faltan... 7 horas Que aquí no sé cuánto tiempo será Un lugar con canciones y sonidos Oh, ¿dónde está el piano? El lugar de la música Un poste plateado señala los caminos en lenguas perdidas ¿Puedes despertar al escuchar la orden? ¿O no? Supongo que tengo que tocar el piano Las tocas ¿Por qué no te gusta esa pintura de la puerta? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tienes en contra del arte? Vamos Ah, sí, estos cuadros no tenían nada Sí hay algo abajo de la mesa Y tenía que tocarla Uhhh No más Y esto No sé, voy a apretarlo nomás Nomás para saber que está cerrada Para confirmarlo Pues túmbala, túmbala Dale de patadas Destruyela Algo para no tener que ver a esos Hombrecitos Ay, no Qué creepy A ver, vamos a guardarla otra vez ¿Salvarla en el 2? Mmm... Sí Supongo Uy, porque sí hice algo mal Ok, ok, espera, espera, espera Voy a ponerme el pelo Ay, no, qué creepy Eres un perro creepy No, no, suéltame, suéltame Hijo de la cheta Mueren Uy, no No, 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 no No, no, no Dos Dos contra uno No Ok Y si solo corro Son medio lentos, así que... Y esa técnica funciona antes Vamos a cargarla de nuevo Ay, 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 ay Es el... Slot 2 Ok 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 Voy a cargar mi pistola porque no lo hice Mmm... recargar Y... Me voy a poner el tubo porque es el que tiene más alcance Y vamos a correr Solo vamos a... Vamos a darle Supongo que tengo que ir al laboratorio Pero no recuerdo dónde estaba eso porque no vi el mapa ¡Suéltame! 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 Ah think Si no vi el mapa ¡No, no, no! ¡No me agarres! ¡Maldito! ¡No me agarres! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No me digas que está cerrada, por favor No me hagas eso Ok Ahm... Sala de profesores ¿Sala de profesores? Salon de Actos Takos y esta arriba ¿Por qué hay un signo de interrogación En la recepción? Los baños Aulas Voy a subir Solo para ver Pero No sé si he hecho para esto Los ruidos que hacen esos monos Ay no, no, no Suéltame, suéltame Olvidé curarme Oh no hermano ¿Qué se carga? Vamos a darle otra vez Otra vez Ok ¿Recargar pistola? No, no, no Recargarla No sé si No sé qué equiparme La verdad No tengo idea Voy a hacer maniobras evasivas Y voy a guardarla de nuevo Porque no quiero No quiero tener que volver a Recargar la pistola Poner en el tubo Y nos vamos a ir Y corres Corres Corre, 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 corre No, 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 no Que no te toque Que no te toque Que no te toque No, súbete a las escaleras Ay, ay, ay Perros Malditos Ay, ya lo había evitado Verás que estos controles No, suéltame No, suéltame 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 Podemos ser amigos Ay, aquí hay más Oh, si le Pego atrás De las Ok Me lo merezco Por no saber los controles Bueno La voy a cargar de nuevo Ejecutar Cargar Ya Ya me la sé Ya me la sé Ay, no ¿Qué te dio? Bueno, no No tanto, ¿verdad? Porque se guarda como que en el mismo lugar Pero Ay ¿Y se aventó? No Me lo quito con A Eso es Lo que tengo que hacer Ok Tómate el tónico Se avienta What? ¿Y puedo evitarlo? O sea Hay maniobras evasivas Y de aquí va a salir otro Ay, ay, ay Una cutscene ¿Por qué haces eso? ¿Qué hay ahí? ¿Es un pájaro? Ay, no me hagas eso Ok, ok, ok Oh Almacén del laboratorio Nice ¿Qué es esa flecha? Ah La azotea Ok, aquí hay Ah, aquí está La sala de música Ok Supongo que la biblioteca va a decir algo Lord Hay sótano Ah Sí, sótano Tal vez abajo había balas Pero Ya vi que esas cosas Absorben balas ¿Por qué puedo hacer eso? Ay, me desorienté Es a mi izquierda En esta puerta Ay, no, 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 no No, no, no Tu, 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 tu Suéltame, suéltame Maldito, suéltame Uy Ok Lo bueno que no se ven abrir puertas Nada útil En serio Ay, lo checaste tan rápido Es el agua ¿Cómo que no? Si la necesitas El papel dijo El papel dijo que necesitas agua No sé si agua destilada, ¿verdad? Pero decía algo de agua Hay un buen de cosas ¿Cómo sabes que no es nada útil? Puedo hacer unas molotov Aventárselas Es Un producto químico No, pues sí Muy útil eso La charolita ¿No la necesitas? ¿Qué es esa música? Diseñada para perturbarme Glucosa No la necesito Tómate una para el susto No hay nada útil ¿En serio? ¿Y en esa caja de arreo? Neta ¿Y en el bote de basura? Qué chido bote de basura Más cuadros ¿Nada útil en los cuadros? Seguro Ok Para el tubo Agárralo Supongo que esa música está diseñada Para sacarme de mis casillas Esa cosa dice que he grabado Por 44 minutos Pero La neta Yo he sentido que ha sido Más tiempo O sea No es por nada Ay Corre 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 Suéltalo Suéltame 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 ¿No lo puedes pisar? No No puedes pisarlo El laboratorio El laboratorio Oh Yo olvidé curarme Es neta Está bien Me sirve de práctica para Para otra ocasión En aquella que correr Y yo solo voy a correr Y correr Y correr Y correr No ver para atrás No Caíste perro No Ahora ¿También sueltan manazos? ¿Como por? Ay no Esos ruidos son muy Perturbadores Ok Era por acá ¿No? Ok Bueno Ay Ay Suéltame 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 No sé si tengo que apretar algún botón Yo aprieto Lo que sería la A Otra vez a checar Todo esto Porque Nunca se sabe Nunca se sabe No la necesito No la necesito La necesito Al rato va a decir Si la necesito Regrésate por ella Arriesga tu vida Ah Es que no me he curado Ya está Sorry Sorry Esta cosa va a llevar Diez mil años en editor Pero vale la pena Vale la pena Vale la pena Ay 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 Debería de guardarla De nuevo Ay no Es que es Es todo Es todo un rollo A ver Vamos a Guardarla Corre 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 Están hechos como que de trapo Ay Ay No 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 Voy a Voy a Que buena que la guardé La verdad Es que son tres Eso no es justo Supongo que nada aquí es justo Carga O sea van a Van a decir Ay es que estás usando los Cheats ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Los tiempos de antes No son como los de ahora Ay como que nada útil Como que nada útil ¿Y aquí? Ay sí Te creo que no hay nada ¿Qué va a llevar? ¿Aquí da La clase El profe? Ok Creo que sí Mi maestra También tenía su mesita O sea No tan chida La verdad Era de madera No Era un Escritorio Normal creo No sé por qué Pienso que tenía Algo al lado Así como esta barra Mis chiquillas Gracias Y aquí Unas Ranitas Esa mano No la puedo Ofrecer Como sacrificio Ay carnal Creo que Shirley No está aquí tampoco O sea ¿Cómo Cómo crees que ella Va a sobrevivir A esos monstruitos? Bueno tal vez Sí su amiga ¿No? Una estatua De la mano De un anciano No parece una estatua Estuato Está sujetando algo Como si no quisiera Soltarla ¿Por qué no te la llevas? Es el oro El oro Carnal El oro Que dijo La La profecía El oro Lo cambias Lo cambias por agua O sea ¿No te cayó El 20? ¿Te lo tienen Que deletear? ¿O? No me digas No me digas Eso No me digas Eso O sea No hay una forma En la que yo pueda Obligarlo A llevárnoslo Pasito Pasito Para otro lado No me hagas Esto Tengo que regresarme De verdad O sea Son las 10 Uh Uh Pensé que se estaba Oscuriciendo De nuevo No Pasito De al lado No sirve Bandera Bandera De los Unites ¿No? O sea ¿Qué quieres De mí? Aquí está La mano Y ahí está El agua Fusiónalos Únelos No me hagas Eso Corre 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 Ah Voy a curarme Pero si hago café Ácido Clorhídrico ¿Puedo? Oh ¿Puedo usarlo? No me hagas Eso No me hagas Eso Debe de haber usado Con ese tipo Con la mano Corre 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 Ver Ahí vienen Oh Ok Ok Tal vez Tal vez Lo puedo usar ¿No? Tal vez Es mi último Mi último chance Úsalo Por favor Me lo tomo Nice Medallón de oro Sí Sí Llévatelo Nada relevante Eres muy difícil De impresionar Ok Tengo que leer La descripción De las cosas Que agarro Tiene grabada Tiene grabada Tiene grabada la imagen De una torre Con un reloj Encontrado En el laboratorio De química Ah No Encontrado En el laboratorio De química ¿Y puedo usarlo? ¿No se puede usar aquí? Claro Por supuesto Tal vez Si voy Al agua destilada Voy a intentar Ir al agua destilada Suéltenme Suéltenme Maníacos Suéltenme No 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 Entra Entra Por qué Por qué A mí ¿Qué es eso? Eso no lo había visto antes Ok Pero aparentemente No se le puede dar click Es bueno saberlo ¡Ay, ay, ay! ¿Te piñé? Ok O sea De aquí solo me importa la mano Más le vale que sí Ok Vamos Hacer un poco de alquimia En el laboratorio Nice ¿Por qué me pregunta si me lo quiero llevar o no? ¿Qué quiere que le diga que no? Ah, no Había balas Sí, es cierto Mi memoria no está tan podrida Pasito Ah, no Es para otro lado Vamos 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 Y ahora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Están dementes Eso sientes Ok Ay, sí la necesitas Te lo prometo que la necesitas Ay, no me digas eso Entonces El reloj Tiene que ser el reloj Pero lo voy a guardar Porque no soy menso Ah, ay, ay, ay Guardar Es los dos El botiquín es solo para cuando esté en modo crítico Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sueltame Sueltame ¿Quién me regresa el reloj? Supongo que sí Ay, por favor Dime que los de abajo ya se largaron Ay, qué mágicamente decidieron Déjame en paz Es para otro lado, ¿verdad? Uy Sueltame No Déjame Corre, 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 corre No, no ¿Cuánta vida me quitan Cuando hacen eso? Es difícil saberlo Supongo que usaré el botiquín Y ya Mi botiquín Es lo más De valor que tengo Ok Ah, sí Usar el botiquín Pero es que todavía estoy en verde oscuro Ah, supongo que cuando me agarran las piernas Sí me hacen daño Yo pensé que solo me detenían Supongo que no No, no, no Ay, ay, ay Ahí está Ahí está No, 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 no Es que cuando se me amontonan Corre, corre, corre Ay, al reloj Al reloj, al reloj Al reloj, al reloj Al reloj, al reloj Al reloj, al reloj Por favor, por favor Ya no tengo botiquines Ay, no, no, perro, no Ojalá se abra un espacio que tenga Ay, por favor Ahí ¿Vas ahí? A ver Una luna plateada Ay, no me vengan a seguir No me vengan siguiendo No, no, no Ay, no, no Quitate Oh Ok Ok Eee Cierra ica A A A A A B A A A A A No le hagas caso, no le hagas caso Está loco No le hagas caso Corre, corre, corre No, 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 no Cuídate Nice Corre, corre, corre Ay, este perro Vamos, vamos, vamos Un sol dorado Úsalo Y ahora Ay, no, 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 no Vengase aquí, no, vengase aquí, no, vengase aquí Las doce Ok, ahora tengo que hacer lo otro Uy, chu, chu, chu Déjame en paz Lo otro que era Ay, a las doce que era Voy a checar Voy a checar que eran las dos doce Debería de anotarlo, ¿no? Para no estar regresando Voy a anotarlo Esos no son cheats A ver Este es el de las diez, creo Es el de las doce Ah, ok Ok Plateado Los caminos Despertar De escuchar la orden Supongo que tengo que tocar el piano Tal vez No sé cuál es la orden, la verdad Y luego Van a dar las cinco Ok Abre la puerta del tiempo Ok, entonces Abro eso Ok, ok, ok Voy a anotar eso A ver, aguanta Se supone que yo tengo aquí Cuadernos Ah, aquí está mi cuaderno Ok Entonces Hagas 12 pm Piano Y a las cinco Abrir La puerta Ok Ok, y ahí le vamos a parar ¿Por qué? Ah, porque si no me compro, va a explotar Sí Uff Uff Está incendiada Está Bueno, no Está Quema Ok Dice que Ah, sí Apenas he grabado por una hora Hmm Interesante Yo siento que ya pasaron como tres horas Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Bye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?